Radio con Cristo Amados hermanos que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros Ya estamos aquí en este programa que es Radio con Cristo Donde el propósito es exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra y su alabanza Y hoy tenemos un testimonio de nuestro hermano David Villares Un joven hermano que tiene un gran testimonio que el Señor Jesucristo ha hecho con él El hermano actualmente vive en el estado de Chicago Y cuando yo leí su testimonio en el Facebook pues a mi me impactó Y yo hablé con el hermano y le dije bueno esto lo tiene que conocer el pueblo de Dios Y a quienes alcance este testimonio para que conozcan que Que Jesucristo no es un Dios muerto sino es un Dios vivo Y que él no ha cambiado sino que él es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos Y hoy vamos a escuchar un testimonio de poder De que el Señor Jesucristo sigue sanando Adelante hermano David Amén Hermanos los saludo con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo Que sean cada uno de vuestros corazones Como decía mi hermano Mi Señor Jesucristo hizo una grande maravilla en mi vida Por gracia de Dios me permitió pues nacer en un hogar cristiano Desde mi niñez mis padres me culpaban este Ir a la iglesia, cantar, leer la Biblia Pero realmente pues solamente conocí a Dios por lo que ellos me platicaban Sin embargo mi Señor Jesucristo tenía ya planes para mi persona A la edad de 10 años comencé a sentir una molestia Supuestamente yo le decía a mi madre Me duele mucho mi muela, me duele mucho mi muela Era la parte derecha de mi cara Por no tener medios económicos suficientes Pues me llevó a un centro de salud en la colonia de allá de México donde vivíamos El doctor pues no pudo hacer gran cosa Llenó unos papeles y me envió a un hospital A la ciudad de Cornavaca donde había más especialistas Estuve yendo una semana diariamente Todas las mañanas me hacían estudios, me hacían análisis Llegó un momento en que en el último resultado El doctor me pidió salir de la oficina Se quedó con mi madre Yo esperaba afuera con los demás niños Cuando mi madre salió yo miraba su semblante tristeza La aflicción pero yo no sabía que había pasado Volvíamos al hogar Escuché a mi madre decirle A mi padre que la estaba mandando al Estado de México Que teníamos que viajar para allá Que no tenían aquí instrumentos para intervenir la enfermedad que yo tenía Hermanos, mientras todo esto pasaba Mi rostro comenzaba a hincharse cada vez más, cada vez más Mi cara comenzó a deformarse Lo que es mi cachete del lado derecho Comenzó a inflamarse en demasía Llegó el momento en que esta hinchazón Impidió que yo pudiera abrir mi boca Que pudiera comer Todo lo que yo, de lo que yo me alimentaba Tenía que ser licuado Tenía que ser jugo Porque ya no podía yo Hacer este Uso de mi boca normal Poder masticar Nos afligíamos en gran manera Porque teníamos que estar dos a tres semanas En México Primeramente para unos estudios Y no teníamos En donde quedarnos En donde hospedarnos Sin embargo, hermanos Como le digo Dios ya estaba proveyendo todas las cosas Sojó el corazón De nuestro hermano Fidencio Delgado Y la iglesia del Hierro Quienes nos abrieron las puertas Nos hospedaron Y ahí nos dirigíamos Al hospital A los estudios En todo este lapso Los hermanos Mi hermano Todas las oraciones De cinco Iba por mí Para orar Me bajaba Juntamente con los obreros De esa iglesia Ponían sus manos Sobre mí Invocando el nombre De Jesucristo A mi madre El médico En el estado de México Le entregaba los resultados Y le decía Su hijo tiene un tumor Este tumor Está situado A un centímetro De su cerebro No sabemos Si es canceroso O no Pero eso es lo que Estamos analizando Para poder operar Pero debemos de operarlo Más pronto Porque si no Su hijo se va a morir En esos momentos Cuando yo Escuché esa noticia Hermanos Pues Sentí tristeza Sentí dolor Pero en mi subconsciente Sabía que Mis padres Me habían presentado A un Dios Que todo lo puede Un Dios Que es grande En misericordia Al final De todos Estos exámenes Los médicos Nos pedían 15 o 20 Donadores de sangre Para poder ser operado Tuvimos que regresar A la ciudad De Cuernavaca En busca de ellos Desgraciadamente Hermanos No pudimos conseguir Todos los donadores Solamente Un vecino Un joven De ahí de donde vivíamos Me dijo a mi madre Yo voy Yo voy a donar sangre Nos encaminamos Juntamente Con esta persona Llegamos al hospital Y le decíamos Al médico Pues Pues no conseguimos Donadores Solamente hay uno Los médicos decían Está bien Se le va a operar Porque es una situación Grave Pero le vamos a dar Un determinado tiempo Para que Traiga a sus donadores Volvimos a La iglesia del hierro Ya le habían programado Para el tercer día Ser operado Recuerdo claramente Ese día Que Habían pronosticado Los doctores Para mi operación Que veníamos bajando Que veníamos bajando La iglesia del hierro Y si a él A él le plaza Recogerte Que me lleven Sus manos En ese momento Hermanos Mi corazón Se quebrantó Caí de rodillas Que llegaron Los obreros Todos pusieron Sus manos Sobre de mí Invocando El nombre De Jesucristo Tardamos orando Una hora Dos horas No lo recuerdo Cuando me levanté Sentí una tranquilidad Una paz En mi Calma Yo sabía Yo sentía Que Que mi Señor Jesucristo Ya me había tocado Y sabía Que iba A aquel lugar Con una plena confianza De que Él ya había hecho La obra Llegamos Al hospital Me alejaron De mi madre Me separaron Me pidieron Desvestirme Me hicieron Un último análisis Al cabo De media hora Trajeron Los estudios Y ya estaba Recostado En la camilla Esperando Que vinieran Por mí Para llevarme Al quirófano Cuando el médico Ve los resultados Del análisis Se sorprende Se exalta Y comienza A llamar A las enfermeras Comienza a llamar Más médicos En ese momento Llegan como Seis Siete doctores Empiezan a revisar Cada uno Los análisis Y le preguntan Al médico Pero por qué Está aquí El niño Por qué Por qué Lo trajeron Por qué Lo enviaron Y él dice Es que tenía Un tumor Y se tiene Un tumor Dice Pero estos resultados Ahora dicen Que no tiene Nada Mostraron Los análisis Anteriores Me rodeados Me rodearon Me rodearon Me estaban Observando Y decían Bueno Pero entonces A qué se debe La hinchazón En su rostro Lo que hicieron Este Me hicieron Una biopsa Me abrieron Una parte Muy pequeñita Cerca de mi oído Gracias a nuestro Señor Jesucristo Hermanos Pues No tenía yo Ya nada Simplemente Sangré Demasiado Me dieron Medicamentos Para desinflamar La hinchazón Y me Dijeron Vístete Veste tu casa Tú no tienes Nada Cuando Cuando yo salí En la sala De espera Miraba A mi madre Al joven Que había ido Donar la sangre Mi madre Corre Y me dice ¿Qué pasó? Dice ¿Por qué estás aquí? Pues yo ya no No podía Controlarme Mis lágrimas Rodaban por mis mejillas Y le dije El médico Me dice Que Que nos podemos ir Que Que yo ya no tengo nada Que estoy sano Para la gloria Y honra De nuestro Señor Jesucristo Bendito Dios Mi madre Me abrazaba Llorábamos juntos Regresamos a la iglesia Del hierro Contábamos el testimonio A la iglesia A nuestro hermano Fidencio Los hermanos Se gozaban En grande manera Todo ese tiempo Tanto la iglesia Del hierro Como las iglesias En Guernabaca Morelos Estuvieron en ayuno En oración Y Dios hizo la obra Mis hermanos Ahora Y Dios me concede Ser un poco más Grande Adulto Me doy cuenta Que Pues son pocos Los que sobreviven A una enfermedad De este tipo Muchos quedan En los quirófanos Muchos no alcanzan A salir de esa operación Sin embargo Dios me mostró Su gloria Me permitió Ahora Un día Desde aquel entonces Tener 18 años Más de vida Prestado solamente Por él Por eso Estuvieron orando Estuvieron orando Y ayunando Dios escuchó Nuestras oraciones Nuestros fuegos Tuvo misericordia De De mí Gracias a Dios Desde ese entonces Jamás he vuelto A pisar A un hospital Jamás he vuelto A ir A un médico Quedó solamente Una pequeña cicatriz En mi rostro Donde ellos me abrieron Muchos de De los doctores Me decían Tienes que venir A determinado tiempo Porque quizás Este pueda volver A resurgir Porque quizás Pueda volver a crecer No sabemos Que pasó No nos explicamos Sin embargo Hermanos Les digo Ya pasaron 18 años Mi rostro Sigue intacto Porque no cabe duda Que la obra Que nuestro Señor Jesucristo Hace La hace perfecta Amén Así es El quita el mal Desde la raíz Y se la desapareció Para siempre Este es mi humilde Testimonio Mis hermanos Que sea para la honra Y gloria De nuestro Señor Jesucristo Amén Hermanos Pues Como te lo había comentado Es Una grande maravilla Y bueno Tú eras Tú eras un pequeño De De 10 años Cuando aconteció Todo esto Amén Tal vez tú no No entendías Lo que sucedía A tu alrededor Pero yo creo que Veías la Tristeza En tus padres Pues si Solamente Cuando los miraba Sufrir Y llorar Sabía Sabía yo Que Pues era algo grave Pero como Como dice ese hermano El Señor Mostró su misericordia Y hizo esa gran obra En ti Y yo te quisiera Que Que Alguien que En este momento Este enfermo O tenga una grande necesidad O un gran problema Que le dieras Unas palabras De aliento Amén Pues Muchas veces Como seres humanos Nosotros En En la enfermedad En el dolor O la aflicción Pues no No contemplamos El grande poder De Dios Quisiéramos Que nuestra Desesperación Que Dios Obrara Que Dios Escuchara Inmediatamente Nuestro ruego Nuestra oración Nuestro lloro Sin embargo Muchas de las ocasiones No es así Pero Nuestra fe No debe Desmayar Nuestra fe Debe de seguir Nuestra confianza Debe de estar En el que Todo lo puede Debemos De seguir Orando Ayunando Llorándole Al Señor Como dice Su santa Y bendita Palabra Debemos De poner Nuestros ojos En él Como los siervos Ponen los ojos En la mano De su Señor Hasta que haya De nosotros Misericordia Puestos los ojos En aquel Que es el autor Y consumador De la vida Si a él Así le place Nos va a sanar Y si no Es de esta manera Ser prudentes Y Templados Como el siervo Job Que dijo Jehová Dios Jehová Quitó Y sea el nombre De Jehová Bendito Ya nuestra vida No es nuestra Le pertenece A él Muchas de nuestras Enfermedades Son para que la gloria De Jesucristo Se manifieste Y su nombre Se ha glorificado Amén No para nuestra Desesperación O para que caigamos Sino para que nos Alleguemos Más a él Vengamos De rodillas Suplicantes Humillados Y el Señor Jesucristo Que es grande En amor Y misericordia A la obra Amén Gloria a Dios Hermano pues Yo lo que veo En ti Es que el Señor Es contigo Te ha llenado De su palabra Hay gratitud En tu corazón Y hermano yo te puedo Decir que Ahorita hay muchos Jóvenes Que cuando vienen Las luchas Vienen los problemas No tienen esa Esa fe Para aguantar A veces Es un poco Es complicado Si No tiene esa fe A veces Aunque Tú les das El consejo Pues Son débiles Pero tú eres Un joven Como te digo Agradecido Con Dios El Señor El Señor hizo Una grande Maravilla En tu vida Y los jóvenes Que nos escuchan Que van a escuchar Este testimonio Pues que el Señor Les aumente La fe Y pongan Total Total confianza En Él Amén Sabemos que hay Pruebas Hay luchas Hay aflicciones Pero sabemos Que Dios Es con nosotros Y si Dios Es con nosotros Amén hermano Adelante Pues si yo solamente A lo que usted dice Que hay agradecimiento En mí Y si Si lo hay Dios sabe que lo hay Y como no Como no sentirlo Como no decírselo En ocasiones Pues las palabras No alcanzan Simplemente Cae uno de rodillas Y le llora al Señor Y Yo siempre Le pido al Señor Que Que en esos momentos Cuando ya Cuando ya Mis fuerzas físicas No me permiten Hablarle O expresarle Mi gratitud Que mire El agradecimiento En mi corazón Porque Como ser humano No No me alcanzan Las palabras Para agradecérselo Y yo creo que Que todos Como cristianos En lo personal O en un amigo O en una familia En un hermano Hemos visto La gloria de Dios Y yo creo que eso Nos debe de De motivar A confiar en Él A saber esperar en Él Amén Como te digo Este Estos mensajes Estos testimonios Realmente Son para la honra Y gloria del Señor Jesucristo Amén Pero son para Afirmar la fe En muchos Que a veces Se sienten debilitados Por la Por la prueba Por la lucha Yo en ocasiones Me pongo A meditar Estas cosas Y como dices tú Dios Por alguna razón Deja que pasen O sucedan las cosas Y es donde se magnifica Su Su poder Y sus maravillas ¿Qué consejo Le das tú A la juventud Hermano? En estos tiempos De prueba En estos tiempos De lucha En estos tiempos Donde El atractivo Visual El atractivo De este mundo Los atrae Este Ferozmente Amén Bueno pues Yo creo que Como usted lo dice ¿No? Como Como todo joven Pues Si nos atrae Lo que Son los atractivos Del mundo Todo lo que hay en Él Atraen a nuestra vista A nuestros sentidos Nos deslumbran Pero Pues yo creo que También la palabra De nuestro Dios Nos da Respuesta Para saber Qué hace Y qué no hace Amén Por ejemplo Por ejemplo La palabra de Dios Dice en primera de Juan Los quince No améis al mundo Ni las cosas Que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre No está en él Yo creo que Yo creo que como Jóvenes Nos hace falta Amar a nuestro Dios Verdaderamente Nos hace falta Tener un contacto Pleno con Dios Conocerle Muchos de nosotros Estamos como decía El siervo Job Solamente le conocemos Porque nos hablan de Él Porque nos platican de Él Porque nos predican de Él Porque nos testifican de Él Pero cuántos De nosotros Le hemos pedido a Dios Esa oportunidad De conocerle Verdaderamente Como Él es De sentir Su presencia En nuestro ser Yo creo que Cuando nosotros Sintamos Y pidamos Todo esto El mundo Vendrá a ser Como dice el predicador Una vanidad Para nuestra vida Y ya nuestros ojos Estarán enfocados En las cosas espirituales En las cosas de Dios Amén Gloria a Dios De otra manera Yo creo que Que la carne Siempre va a vencer Sobre nosotros Siempre nos va a traer Más Las cosas del mundo Siempre nos va a traer Más las cosas de afuera Porque Pues deslumbran A nuestra vista Amén Hermanos Y yo les quiero decir Que Aquí con el hermano No hemos preparado nada No escribimos nada Esto que ustedes Han escuchado Es del mismo Espíritu de Dios Que nos está hablando En esta noche Como les digo El hermano está en Chicago Yo estoy aquí En el estado de Conérico En Norteamérica Estamos No hemos preparado nada Yo me alegro mucho Con los jóvenes Porque Tienen esa fuerza Tienen ese Ese gozo Y como vemos aquí A mi hermano Ahorita nos ha dado Palabra Palabra de Dios Palabra de aliento Y yo sé Y yo sé que va a llegar A muchos jóvenes Que en un momento Se encuentran Debilitados O en la lucha Y estas palabras Van a ser de bendición Para ellos Este es un Testimonio Del poder Del Señor Jesucristo Porque para él Todo es posible El hombre Siempre tiene limitaciones Pero Dios Es infinito Él es el creador De todas las cosas Creador de la tierra Del universo Él no tiene fin Él es el alfa Y el omega Y al damos Toda la honra Toda la gloria Toda el honor A ningún hombre Si no se la damos A Dios ¿Quieres despedirte hermano? Amén hermano Pues Antemano Dios le pague Por tomar su tiempo Para grabar Este testimonio Y Antemano Pues yo creo que Estaremos orando Para que sea de bendición En aquella persona Cristiana O no cristiana Que la Que la escuche Que se dé cuenta Que Que no le estamos Hablando de Una religión Sino de un Dios Que todo lo puede Que es poderoso El cual se llama Jesucristo Amén Y que Pues Pidiendo a Dios Que su espíritu Sea quien Haga la obra Que Que entre en el corazón De aquella persona Que le escuche Le redargulla Se dé cuenta De que No tiene a quien unir Sino solamente a Él Entregar sus enfermedades Sus problemas Su desánimo Y Él los tomará Y los levantará Con un brazo fuerte Amén Hermano Yo también te agradezco Y te digo que Que Dios te pague Por haber tomado La llamada Y que el Señor Jesucristo Te siga bendiciendo Te siga prosperando Y siga siendo Un vaso Un vaso limpio Y útil Para su gracia Amén Bueno hermano Nos pedimos de aquí Del programa de Radio con Cristo Y ahorita sigo platicando contigo Esto fue Radio con Cristo Para la honra y gloria De nuestro Señor Jesucristo Y nos vemos en el siguiente programa No sabemos que Si será un testimonio No sabemos si serán cantos Pero el Señor ya Ya tiene preparado algo Y todo sea para su gloria Esto fue Radio con Cristo Gracias